Bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un día más. Hoy los saludo desde Home Center mostrándote la segunda parte de todos los electromenores que aquí nos ofrecen. Así que quédense hasta el final del video y comencemos. Amigos, miren, los hornos microondas marca ASEP, este está en 685 mil pesos. Dios mío, está súper grande, miren, tiene resistencia arriba, o sea que con este también pueden gratinar. Este horno se ve como bien completo, amigos, miren, aparte de que está muy bonito, está en 685. Miren este, es un horno eléctrico, gorden, marca, tiene un precio de 550 mil pesos, miren. Aquí se le gradúa las temperaturas y aquí, miren, tiene para airfry, luz, inicio y cancelar. 559 mil pesos, tiene capacidad de 30 litros. Este de la marca Black & Decker está en 560 mil pesos, amigos. Mírenlo por dentro. 560 mil pesos, este es freidora y también hornea, o sea, tiene para las dos opciones. Incluyese esta freidora, miren. Y este otro de Black & Decker está en 500 mil pesos, miren. Imagino que le quitan los accesorios para que no se los vayan a robar, porque miren, la canastilla es esta y eso es muy fácil llevárselo. Este hornito, tostador de la marca Reco, lo consiguen aquí en Home Center por 110 mil pesos. Y este otro también de la marca Worden, 25 litros, 290, pero está en promoción en 240 mil pesos. Miren, este también funciona como airfryer. Este funciona como gratinador también. Miren. Este de Worden también está en 450, tiene dos plaquitas y aquí tiene las opciones. Este de Reco está en 240 mil pesos. La marca Clean, consiguen los protectores de plancha en 34 mil pesos. Y las planchas estas a vapor, miren, están en 190 mil pesos. Marca Oster. Aquí hay planchas de diferentes precios, amigos, miren. Esta 110, marca Worden. Esta está en 80 mil, marca Reco. Ah, no, esta es Home Element, pero no tiene precio. Esta Reco está en 80 mil pesos. Ves tomando nota por si te interesa cambiar tu plancha o comprarte una nueva. Esta es la Universal, pero esta es la Oster. Esta Oster vale 75. Yo tengo mi plancha Oster hace muchos años. De hecho, la compré el mismo día de la licuadora. ¿Se acuerdan que en el video pasado les conté la historia de mi licuadora? Y la compré también el mismo día la plancha Oster y todas dos cosas funcionan. Ay, amigos, miren esto. Me hace recordar a mi abuela. Cuéntenme si a ustedes no les hace recordar a su abuelita esta plancha. No, mi abuela era modista, amigos. Y ella tenía esta plancha, Dios mío. Me acuerdo tanto hasta del olor cuando ella planchaba su ropita. Ay, me dio nostalgia. Mi abuelita, una modista muy buena. Pero yo no le heredé eso porque me cuesta hasta para pegar un botón. Mírenla, es esta. Pero no le veo el precio. No le veo el precio, amigos. Esa sale buenísima. Mi abuela tenía una y le sirvió como por toda la vida porque yo siempre le veía la misma plancha. Miren, esta Tefal vale 80 mil pesos, que también es muy buena marca. Estas planchas a vapor de Oster, 100 mil. Miren esta, 200 mil pesos esta Oster. Guau, esta Oster se ve buenísima. Yo creo que ya este tipo de planchas así es como para personas que se dediquen a eso, ¿verdad? La modistería. Miren, está 265, 285 y 300, casi 300 mil pesos. 293, miren esta belleza. Por aquí sale el rociador. Vapor, súper chévere. La Black & Decker, 240. La Tefal, 300 mil pesos, casi 298. Miren. Miren, esto uno dispara y sale el vapor por ahí. Última oportunidad, amigos. Les puedo contar que esta freidora de Imunsa, 5.6 litros, queda en 420 mil pesos. Miren, estaba en 600 y la que en ella está aquí dice 550. Y esta está súper económica. Marca East Ham. 290 mil pesos, amigos. Guau. Está súper económica. Miren. Y por aquí está esta Oster en 500 mil pesos. Hoy a 10 en 1, imagínense. ¡Ay, qué espectacular! Freír con aire, arrocera, vaporera, asar, hervir, cocción lenta, sofrito, sopa, yogur, mantener caliente. No, Dios mío, esta es la que yo quiero. Ay, amigos, esto está espectacular. 500 mil pesos. Esta también me la compraría. Bueno, amigos, llegamos aquí a la sección de las aspiradoras. Cuéntenme allá en los comentarios quiénes quieren aspiradora en el 2024. Alcen la mano. Bueno, yo gracias a Dios tengo la mía por un regalo de una persona muy, muy especial para mí. Amigos, miren, esta está en 3 millones de pesos, la Robot. Estas son aspiradoras robóticas. No necesitas que tú las estés llevando para ningún lado. Ellas se van solitas. Van aspirando solitas. Hay unas que hasta atrapean, amigos. Está la Border, que es la única marca que estoy viendo aquí, amigos. Y la Robot. Pero bueno, esta está en 3 millones. Y esta me imagino que es la parte donde se cargan. Y por acá están estas, pero yo creo que esta es como profesional. Porque están bien grandes, miren. Para los que tienen de pronto negocios lavando muebles, aquí les va el dato. Millón 600. Amigos, comparte este video porque, miren, yo estoy segura que más de una persona que tú conoces necesita saber esta información. Así que comparte este video. No te quedes con esta información para ti solo o sola. Compártela. Miren, para los que necesitan saber de pronto precios de aspiradoras industriales o lavamuebles, esta está en 1.600.000. Esa marca, no sé si se pronuncia así, Karcher, pero es buena porque la he visto en varias máquinas pesadas. Amigos, les estaba mostrando esta, pero es que pesa bastante. Miren. Miren todos los cepillos que tiene. Incluido este, que es el que más me llama la atención porque se ve que rueda. Miren. Y recoge bastante mugre. Esta yo creo que es este y vale 900. Bueno, 860. Mirenla, es esa que está allá. Se ve súper bonita, miren. Miren, aquí están los cepillos. Y esta es como lo que le da el movimiento. No, me encantó esta. Me encantó, amigos. Esa me gustó. 860. Y por acá hay otras. Miren esta aspiradora. Marca Makita. Maquita, sí, maquita. Bueno, así se escribe, no sé cómo se pronuncia. 678.990. Wow. Está costosa. Pero yo creo que esa marca es buena. La he visto anteriormente en algo. No recuerdo en qué. Estas también salen muy buenas, pero yo creo que ocupan demasiado espacio. Amigos, si tienes una casa donde la puedas guardar, magnífico, porque son muy buenas. Estas de Black & Decker. Mi patiecito que es tan chiquito se lleva la mitad. Esta es una belleza. Miren cómo rueda de bien y todo. Esta vale 670. Y que había aquí el kit de filtros. 20.000 pesos. Miren. Ay, miren. Yo no sabía esto. Ay, amigos. Este es el filtro de mi aspiradora. Ay, 20.000 pesos. Miren. Vamos a ver qué referencia. Sí, claro. Power Speed. Cable 5 metros. Sí, esta es Power Speed. El SKU es... 0.26. No, ese es el de aquí de Home Center. Pero sí, es este. Power Speed. Power Speed. Ay, amigos. Qué emoción saber esto. Miren. Si tuviera, lo comprara enseguida. Porque, bueno. Esos filtros con el tiempo se van deteriorando. Y buenísimo tenerlo en casa, amigos. En esta cajita hay bastante. Miren. Así que vendré por mi filtro otro día. Buenísimo ese dato. Bueno. Estas aspiradoras están en 600. Miren. 460. Son Black & Decker. Miren. 360. Y la Carchul esta, 400. Y acá las consiguen así, en su caja. Por aquí hay otras en 300. Esta es marca Electrolux, pero es más pequeña. Miren. Más práctica también. Esta es de 300.000 pesos. Electrolux también. Esta es de Electrolux 300. La Worder está en 190. Y esta está, bueno, está Reco, pero no tiene precio. Miren. Esta es la Reco. Esa es la que está ahí. Bueno, amigos. Este electrodoméstico de verdad que ha venido a revolucionar el comercio. Porque ahora mismo casi todo el mundo anda con su freidora en casa. Aquí les voy a mostrar las que hay en Home Center. Están esta Black & Decker que está muy bonita. Miren. 5.7 litros. Esta es grandecita. Que no le veo el precio. No le veo el precio. Bueno, esta Oster está en 500.000 pesos. 4.7 litros. Dice que, vamos a ver, 15 veces más fácil de limpiar. Ay, amigos. Yo les mostré en el video pasado que yo quería limpiar mi freidor así por dentro y todo. Pero miren, esta promete que la podemos limpiar 15 veces más fácil. O sea, esto es genial. No sé a qué se refiere con eso. No tendría que investigar el producto. Oster Diamond Force. 12.000 pesos. Bueno, aquí está. Está en 450.000. Esta vemos en 500.000. Y esta está en 747, amigos. De esta dimusa. Pero esto se ve espectacular. Y esta Black & Decker 460. 570 la Oster. Y la Power XL 620. Miren la Ninja. 800.000 pesos doble. Miren. Ya está descartado esto de que tanto que la gente le abre la canasta. Miren. Y esta como es por dentro. Lo mismo. Son igualitas las dos. Me sonó la Oster porque de verdad yo sí quisiera que mi freidora quedara más limpia. Más limpia. Miren, esta dimusa está en 404.000 pesos. Miren la canastilla bastante amplia. Y amigos, por acá están los accesorios de las freidoras en 170.000. Yo tengo también 130, perdón. Yo también tengo los accesorios. Esta marca Caloric. No la había visto, pero no le veo el precio. Bueno, aquí hay otra Power XL en 320.000. Es bien pequeñita. Se ve que ocupa poquito espacio, miren. Pero es amplio por dentro. La canasta. Miren esta Oster pequeñita. De 1.8. Pero no le veo el precio. Y esta está en 350.000. Marca Worder. Y esta está en 1.300.000. Que es esta que está aquí. Y es una multifuncional. O sea, sirve para varias cosas. Esta Reco. Que es esta que está aquí, pero no tiene precio. Pequeñita también. Súper pequeñita. Miren. No había visto una freidora tan pequeñita. Y bueno, amigos. Si este video te gustó, dale like. Por favor, comparte. Y nos vemos en un próximo video aquí en Home Center. Cuéntame en los comentarios qué te gustaría que te mostraran en el próximo video. Cuéntame, cuéntame que te voy a estar leyendo. Bueno, amigos. Entonces, hasta aquí el video. Nos vemos en uno próximo. Chaito. Chaito.